Bueno, sin nadie tiene ninguna duda, quiero invitar al siguiente moderador, como le dije en el principio, quienes recién ingresamos a este instituto, porque conocemos la obra de director, centrado principalmente en la historia antigua, en la historia medieval, y también en Fizanzo, que es lo que corresponde a la cuarta mesa. Entonces, quiero invitar a las siguientes ponencias y al siguiente moderador, para continuar el rejecordal. Muchas gracias a todos los ponentes, un aplauso para ellos. Bueno, ahora empezamos con la ponencia de Quintana Marcoso, estudiante de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y licenciatura en Historia con mención de Ciencias Políticas en la provincia. El tema es sobre medieval y bizancio. Y bueno, vamos a la ponencia. Bien, mi ponencia se titula La batalla de Maldon y la Germania Tácito, reflexiones sobre el honor y la lealtad entre los germanos. No realmente sobre bizancio, la siguiente ponencia es Geografía y Ciencias Sociales, sino sobre... Podría haber estado también junto a la ponencia de Betín, porque se trata de ir por los temas que trabajó Don Héctor Herrera Caja, de relaciones entre la historia antigua y medieval, igual también ha trabajado Leonardo. En su famoso estudio del significado del escudo, Herrera Caja decía que hay una permanente novedad en el cultivo de las fuentes. Estas son manatieras inagotables para entrar en contacto con la realidad de la cual de Maldon. Don Héctor era consciente de que las fuentes están llenas de problemas y por eso decía que era necesario considerar no solo lo que dicen, sino lo que musitan y lo que apenas insinúan y lo que callan. Pero él invitaba... Él decía que en todas fuentes históricas, pese a eso, pese a todos sus problemas, siempre hay una verdad. Y aunque el testimonio esté claramente deformado, la labor del historiador es comprender esa incomprensión. En base a esa convicción, Héctor Herrera Caja acude al testimonio de Tácito, saliendo todos los problemas que implica un testimonio como el de Tácito para estudiar a los hermanos, es decir, todos estos secos que han estado hablando del romano cuando ve a otros pueblos, toda la distancia que los separa de ellos. Pero él cree que pese a esa incomprensión, el historiador puede comprenderla que ya era ahí una verdad. En ese sentido, él encuentra, comparando, haciendo un contraste de fuentes, testimonios de ciertas costumbres, de instituciones de los germanos, que por el contraste de fuentes se revelan como verídicas. Y tradiciones e instituciones cuya profundidad y significado incluso puede haber escapado del mismo Tácito, como es el caso del escudo, que Tácito describe una serie de costumbres, pero quizá no alcanzó a percibir todo el significado de él. En este sentido, Herrera Caja además logra la labor de, en una fuente romana del siglo I, descubrir realidades y significados que se insertan en lo que tradicionalmente llamamos mundo medieval, de muchos siglos después. En este sentido, no solo descubre una verdad histórica en una fuente deformada, sino que esa verdad se proyecta a lo que llevamos la conformación de la sociedad feudal europea. Esta reflexión mía surgió preguntándome si era posible continuar dicha línea de análisis. Volver a leer a Tácito, como invitaba este de Herrera Caja. Y en este caso, volver a leerlo, contrastándolo con un poema escrito muchos siglos después, en la Inglaterra, en los afones, La batalla de Maldon, y ver si estas características de la sociedad germana, el poema que narra Tácito, pueden encontrarse también aquí. Pero no tiene tiempo más de aceptar un poco la descripción de la obra de Tácito y la Germania, asumiendo que el público de historia la mayoría lo conoce. Lo que sí destaco es que, si bien la referencia de Tácito, como algunas obras tratadas acá también es precisamente moralista, y busca descubrir en los germanos aquellas costumbres virtuosas que algunas de las romanas vienen y perdieron, no es solo eso, porque también hay costumbres de los germanos que no necesariamente hacen vínculo con la virtud romana. Por ejemplo, está claro que cuando dice que los germanos viven dispersos y no viven en ciudades, o cuando dice que los germanos haran poco la tierra, ahí no está haciendo referencia a virtudes tradicionales romanas, porque de hecho, el mundo romano tradicional era un mundo de la ciudad y era un mundo también agrícola. En ese sentido, son cosas curiosas que le llaman la atención a los germanos, pese a que las considere buenas o malas. Dentro de las costumbres de los germanos que hay en la Rátácito, señala que colocan en vanguardia a los guerreros escogidos de la juventud, en distinción que estos consideran un honor. Plantea la vergüenza, que significa lo propio, que significa perder el escudo, una de las cosas analizadas por Doné. Dice también que eligen a los jefes y a los reyes por su valor, teniendo esto como un poder limitado, que le llaman la atención probablemente por la referencia a los emperadores, que mandan mediante el ejemplo y que siempre van a la guerra en vanguardia, liderando en base a la admiración que producen. Dice que los goles se unen en torno a un jefe de mayor fuerza y experiencia, que compiten a ordentemente por tener el primer lugar ante su jefe, quien a su vez compite por tener el séquito más numeroso y esforzado. Cito a Tácito, esta es su dignidad y su fuerza, en estar siempre rodeados por un gran número de jóvenes escogidos, lo que constituye una honra en la paz y una protección en la gloria. Es la famosa institución del Comitatus, que tanto se ha estudiado en los géneros. Pero más decidoras al respecto a esta institución son las líneas que siguen, vuelvo a citar a Tácito. En el campo de batalla, es vergonzoso para el jefe verse superado en valor, y vergonzoso para la comitiva no igualar el valor del jefe. Pero lo infame y deshonroso para toda la vida es haberse retirado a la batalla sobreviviendo al propio jefe. El principal deber de fidelidad consiste en defender aquel, protegerlo y añadir a sus glorios las propias gestas. Los jefes luchan por la victoria, sus compañeros por el jefe. Esta frase me parece clave para entender el poema de la batalla de Maldon, que paso a analizarlo. La batalla de Maldon es un poema anglosajón anónimo, compuesto entre el siglo X y XI. El poema recuerda un suceso histórico, que también está narrado por la crónica anglosajona, la batalla de Maldon. Acá decía el 10 de agosto del año 991. Entre la huesta de Sajonas y una huesta vikinga que invadía desde el mar en el condado de Esas. Este combate terminó con la derrota de los sajones, quienes finalmente tuvieron que, durante varios años, pagar la paz, comprar la paz en el contributo, el dante. El poema conmemora el valor de los guerreros anglosajones, quienes pese la derrota, lucharon heroicamente hasta morir. Posee, entonces, un tono épico y trágico que lo ha llevado a ser comparado con el cantar de Roldán o incluso Poliguiar. La mayoría de los expertos cree que el poema fue compuesto en fechas cercanas a los hechos y que su autor conoció a un testigo presencial de los hechos, o fue uno. Esto explicaría una notable cantidad de detalles históricos y la vida de la descripción de algunos documentos. Otros han postulado una fecha de composición un poco más tardía, pero la verdad que no puede ser mucho más sabemos que fue compuesto entre el 991, fecha de la batalla, y el 1066, por ser la fecha de la conquista normanda, y sabemos que el poema no es posterior. Sobre el lugar del que procede también hay discusión, pero probablemente es cercano al condado de Eces. Lo que se conserva en el poema, porque no se conserva completo, presenta la siguiente estructura que pasó a sintetizar. En primer lugar, los guerreros anglosajones acuden a la hueste capitaneada por Byron, un heir, un conde, vasallo del rey del reo segundo Inglaterra. Byron se enfrenta a una incursión vikinga que ha llegado a Fernanda. En segundo lugar, un emisario vikingo exhorta a Byron a pagar un trivito a cambio de la paz. Cito al vikingo, según el poema. Será tregua a precio de oro. Pero el caudillo anglosajón rechaza la oferta con palabras de ese cliente. Solo le brindaremos el tributo a las danzas. Los ejércitos comienzan a moverse, Byron le cede una posición a los vikingos, quienes avanzan, chocan y comienza lo que el poeta llama el choque de escudo, la batalla encarnizada. En un siguiente momento, Byron, el caudillo anglosajón, recibe una herida, permanece luchando pese a seguir recibiendo continuas heridas, mata a varios vikingos, pero finalmente sucumbe ante ellos. Alcanza a hacer una pregada agradeciendo a Dios antes de morir y varios compañeros mueren a sudar. A continuación, algunos generos anglosajones huyen cobardemente y siembran el caos entre las huestas por esta vida. Pero otros se quedan a luchar, se enfrentan a los vikingos y comienzan uno a uno a pronunciar palabras de valor, arrengándose entre sí y arrojándose al combate, aunque la batalla está claramente perdida. Un tal Byron, pronuncia las palabras finales, dispuesto a morir por su señor, y ahí se cierra el poema dando a entender la destrucción del ejército anglosajón, que conocemos por testimonio, y la heroica muerte de Monti Perra. Podemos entender que en el poema la batalla comienza ya por el intercambio de palabras entre el emisario vikingo y el caudillo Byron. El primero exige el pago de este tributo, la tregua a precio de oro, pero Byron responde desafiante, cito a ver en el segundo encuentro, pueden escuchar marineros, marineros prefiriendo a los vikingos, lo que responde mi gente, solo les brindaremos un tributo de lances, el beso de la espada temible, su probada salididad, el adversario pagano era pagar el precio de la guerra, pues el oprobio y la vergüenza caerían sobre nosotros si llevaras a nuestro oro a tus barcos sin choque de espada. Recuerden el tema del oprobio y la vergüenza como una constante en los germanos sultas, entre los germanos cagando en el campo de tal. Este pasaje puede entenderse además, como lo plantean Irving y Clark, como un enfrentamiento verbal que son muy comunes de la literatura germánica, donde los guerreros intercambian bravadas y exigen su coraje de manera oral. Es análogo así a lo que en el poema Beowulf se produce entre el héroe, Beowulf, y un tal Ulfert, cuando llegan a la corte de Scrotter, donde uno le dice tú, yo he escuchado que tú eres un cobarde, y él le dice, no, el que te dijo eso es un cobarde, yo me enfrenté a él, y empieza esta suerte de enfrentamiento verbal que es una antesala al enfrentamiento real de la literatura germánica. A continuación de este enfrentamiento los ejércitos comienzan a moverse bordeando el río Pante. En cuanto se calman sus aguas los sajones avanzan, y los vikingos buscan un lugar privilegiado. Lo que sucede a continuación ha sido muy discutido, porque la huesta vikinga reclama una posición privilegiada, y Beowulf, en lugar de acudir con su hombre a disputársela, probablemente una posición alta, se la cede, confiado, y prepara a su hombre para la batalla. La interpretación académica clásica, la decrota de R. Tolkien, por ejemplo, que trata el actor que se llama Niño, ve la acción como un exceso de coraje en Beowulf, como una suerte de Ibris guerrera, que si bien Beowulf dice que Tolkien era un héroe muy virtuoso, en este caso tiene una suerte de pecado por Ibris guerrera, un exceso de coraje, y eso trae a relación todo el desenlace trágico, en la suerte de acto argumental muy griego, donde la Ibris actúa la tragedia. Pero los expertos actuales de literatura germánica han cuestionado esta interpretación por considerar que esa lectura tiene un estándar ético muy aristotélico o grecolatino para lo que es realmente la moral germánica. En este sentido, los estudios de Karl Marx son claves, donde apuntan que la literatura germánica tiende a oponer, hace una oposición siempre, entre el sentido común y el comportamiento heroico. Si no está este ideal de moderación, sino que el comportamiento heroico es per se antagónico al sentido común de la supervivencia. Así, la decisión de ceder territorio de la supervivencia.